Hola soy Tina y vámonos con una reacción digital Sin filtro va a doler, pero te puede sobar Una cicatriz no te va a quedar Esto es YouTube y tú te expones Y yo opino, es mi derecho y mi libertad Y si no te gusta, chirrín, pim, pim Y vámonos con una reacción digital en este sábado Donde ya estamos en fin de semana Y estoy en condiciones de decirles Muy buenos días, cómo están, cómo se sienten Qué planean para hoy A ver, a ver, a ver Si hay que ir a trabajar, por supuesto que vamos de mejor ánimo Porque es sábado hasta te vas con ropa más cómoda Si te vas a quedar en casa, lo de siempre Las compras, la limpieza, acomodar la ropa, lavar ropa de la semana Se cambia la rutina, ¿por qué? Porque también nos queremos preparar para tener un sabadito relajado Quizás un paseo y un domingo todavía de más descanso Ok, y si no vas a descansar ninguno de estos dos días Por lo que sea, no te desanimes Tienes trabajo, vas a llevar comida a tu hogar A tus hijos, a tu familia No le va a faltar nada Y esa es una bendición Porque también sabemos que siempre el mundo ha estado en crisis económica Pero hoy en día está peor Así que hay que ser agradecidos por todo lo que tengamos No por lo que tiene el vecino Ni por lo que tiene tu primo, tu amigo No, sea agradecido por lo que tú tienes Que es lo importante Y bueno, vengo a hacer una crítica digital A Fernanda Mexicana en Pakistán Porque me parece demasiado el show Me parece demasiado querer retomar el pelo a la gente Es verdad, es verdad Que el tipo le ha sido infiel Es verdad No lo vamos a negar Los canales como el Chismarajo Backup I'm Sorry, Paloding Girl Chismelovers Han estado detrás de esta noticia Siempre El Chismarajo Backup Ha sido inclusive víctima del hostigamiento de Fernanda De la incitación al odio de Fernanda Por medio de su comunidad Porque todo el tiempo Este canal del Chismarajo Backup Ha explicado perfectamente Paso a paso Cómo se mueve Fernanda Cómo se maneja Fernanda Las mentiras que les cuenta Fernanda Que Fernanda es otra nana Es idéntica Nada más que en el caso de Fernanda Pues ella se dedica a hacerles un contenido Más o menos De acuerdo al estilo que ella maneja Que es de viajes y cultura Más o menos rescatable Es honesto su trabajo Sí es muy, muy, muy trabajadora Pero es la misma manipulación El mismo método del morbo Es lo mismo Es lo mismo Son iguales Y desgraciadamente para Fernanda Sus mentiras ya la están alcanzando Porque ustedes no me pueden decir Que después de nueve meses Ella todavía tenía la esperanza De ver a su marido Cuando de ella misma no nació La iniciativa de irlo a buscar O sea, mi amor Si tú dices Es una mujer que no trabaja Que no tiene los recursos Que no sabe viajar Pues a lo mejor Si te quedas ahí En tu rinconcito Esperando la reacción de él Pero como ella se mueve Ella ha estado por ahí cerca de Pakistán Y por qué no va a Pakistán A ver, por qué no lo hace Bueno, pues porque tampoco había El interés, Fernanda Y tú misma lo dijiste En aquel video Cuando revelas que se han separado Tú misma lo dijiste Que tú no estabas dispuesta Ni a darle el hijo Ni a sacrificar tu vida Y con un hombre Que ni siquiera te mostraba cariño Cómo te ibas a poner A darle un hijo Para que al final Él se fuera Y te quedaras con el niño Tú siempre has estado consciente De quién es él Siempre Y todo esto te ha servido Para durante más de nueve meses Estar monetizando Con el drama del nidi De que si viene De que si te habla De que si se pone celoso De lo que te enteras Que hace De que ella viajó O sea, es tu utilidad También, Fernanda De el morbo Y por lo que vas Y tú siempre has sido clara en eso Esto es tu trabajo Y lo único que sabes hacer En esta vida Bien Bien Lo único que te da Rápido y fácil El dinero Y decirlo fácil Es porque No tienes que estar Picando una piedra Cargando cosas pesadas Sino hacer tu contenido Que al mismo tiempo Te sirve para que viajes Y te distraigas Mamita Tú siempre has sabido Que esto no funciona Tú siempre has sabido Que tú con este hombre No tenías ningún futuro Nunca le ibas a dar El hijo Que él estaba esperando En algún momento De la historia De su pareja Él te iba A decir Fer Yo voy a buscar A una persona Que me pueda hacer Realidad del sueño De tener un hijo Porque para él Como musulmán Es importante Que se prolongue Su apellido Que se prolongue Su religión Y tú Eras un obstáculo Y fuiste muy clara Repito En aquel video Donde le revelas A la gente Nos hemos separado Fuiste clarísima Lo dijiste Yo no voy a estar Con un güey Ah no Así dijiste Amigos Yo no voy a estar Con un güey Que no está Que prefiere Estar lejos de mí Para que luego Yo me quede Con un hijo Eso ya me pasó Antes Y no lo voy a repetir Además es mi cuerpo Tú lo dijiste Yo no creo que ahora Hayas cambiado de opinión Y estés dolida Porque ya le ibas a dar El hijo a ese hombre Y vamos Que él te traicionó No mi amor Tú ya lo veías venir Inclusive yo En una reacción Que te hice Por ese tiempo Yo te dije Ahí tienes a la amiga A un lado sentada Mi mejor amiga Decía el Nidi Pero bueno ¿Será esa la tal Gigi o no? No lo sé Pero mira Dentro de todo Lo que él dice En esos audios Donde le ruega A la mujer que ama Aunque duela Yo quiero que sepas Que hay algo que a mí Me llamó mucho la atención Cuando él dice Yo no hago nada con ella Mi amor Yo no hago nada con ella Y luego también te dice Ella solamente me nombra Y ella solo quiere las vistas Ahí está el secreto De todo lo que está pasando Ella va por vistas Ella va por eso A ella no le importa ¿Cuánto le va a durar el drama? Pues miren Ahorita Tiene que mostrarse Como una mujer Empoderada Luchona Y la gente va a estar ahí Viendo el morbo Van a empezar a ver Si ya puede darse algo Entre ella y Ali Pero bueno Eso lo dejamos para después Y todo esto Miren Fui a ver los comentarios De una publicación Que hizo ella en su comunidad Que por cierto Ella no escribió Ese texto Porque le deja el mensaje De que Ay que bonito Lo que escribes Una hasta dice Derechos de autor De mexicana en Pakistán No mi amor Si tú copias Un fragmento De ese texto Lo pones en el buscador Te lleva a que Ese texto Lo han publicado En infinidad De plataformas Facebook Instagram En TikTok O sea en todos lados Mi amor Eso no lo escribió ella Evidentemente Nos engañó Fernanda Perdóname Fernanda Tú podrás decir Que eres abogada Pero tú no sirves Ni para redactar Una carta de buena conducta Y eso tú no lo escribiste No es tu léxico No son tus palabras La redacción Es excelente La puntuación Es excelente Y tú Tienes faltas de ortografía Hasta cuando insultas A la gente Entonces No, 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 no No lo escribió ella Para que no estén pensando Ahí la autora No lo escribió ella Ella copió Como Fíjense Hace como Tres, cuatro años Yo vi que ella Hace una publicación Para su mamá Madre Te agradezco Y todo Hice exactamente Lo mismo Que acabo de hacer Hace unos minutos Copié un pedazo Un fragmento Mejor dicho Hay que hablar correcto Copié Un fragmento De ese escrito Lo pongo en el buscador Y es algo que escribió Una chica de Facebook Ella nada más fue Y lo copió Y lo pegó Y cuando la gente Le dice Qué cultural Eres Uy, qué talentosísima Eres Uy, qué geniuda Eres Ella no tiene La honestidad De decirles Eso es un texto Que yo copié De otro lado Ella lo comparte Que no tiene Nada de malo Son publicaciones Públicas Que tú puedes Tomar y reproducir Ahí no hay Ninguna limitación Pero sí Debería de ser Honesta Cuando le están Diciendo Qué bonito Escribes Qué genial Escribes Porque la vida Es un boomerang Al rato Por casualidad Va a llegar ahí La autora De los escritos Y te va a decir Disculpa ¿Dónde está Mi crédito? O sea Fernanda No eres honesta En ningún sentido No eres honesta Todo lo justificas Sales a grabar A tu hijo Llorando Porque no aguanta Caminar Porque ya se cansó Y dices Ya ven Amigos ¿No? Amigos Pues Ya vieron Que no aguanta Por eso No viajo con él Porque se cansa Amigos Y yo no voy a estar Así con un escuincle Que esté llorando A cada rato Porque yo tengo Que grabar Imagínense Estar a cada momento Grabando Y tener que pararme Porque este chamaco Empieza con su drama No, no Mejor hay que se quede Con mi papá Y con mi mamá Y ya después Cuando yo venga Pues le compro Todos los regalos Para que vea Que sí lo quiero No, o sea Fernanda Ya, ya Mira Esto te va a servir Para vistas Porque tus vistas Están en el suelo Definitivamente Te estás yendo Para abajo Mi amor Y con esto Que tú promueves Te va a afectar peor O sea No caigas En el mismo rollo De nana Porque no les funciona Ya saliste Ya hablaste Hiciste un directo Ya aceptaste Que ya habías aceptado Desde hace mucho Pero ahorita Te conviene decir Que hay que dolor Que la traición Mi amor Ni siquiera físicamente Expresas el dolor No hay dolor ¿Me entiendes? Y tú sabes Por qué sales A hacer todo este espectáculo ¿Sabes por qué sales A hacer este show? Por orgullo Por orgullo Porque no es que tú Estuvieras esperando Que Niddy No tuviera otra pareja Lo que a ti Te empezó a fallar Es que Niddy Se quedó en la plataforma Se hizo de su propio público Y hay gente Que lo sigue No se fue de la plataforma Como tú pensabas Que sin mí No va a ser nada Y ahora Tu orgullo radica En que si ya hay Una mujer de verdad Que supuestamente Te aseguraron que existe Que un día Niddy Salga con ella Ese Es el golpe A tu orgullo Que la gente Te venga a decir ¿Ya viste Cómo está la pareja? ¿Y qué tal Que la pareja Es más joven? ¿Y qué tal Que la pareja Es muy bonita? ¿Y qué tal Que la pareja Al rato Le da un hijo? Ese Ese orgullo Es lo que A ti te tiene mal Ese es mi análisis ¿Eh? Yo no soy experta Pero eso es lo que yo creo ¿Y sabes qué? Reina Si de verdad No te importa Sacúdetelo Sacúdetelo Bórralo de tu lista De tu memoria Escáneate Reformateate Lo que tú quieras Pero ya Porque eso Que te estoy diciendo ahora En un futuro Va a venir Una nueva mujer Su hogar De pronto Una panza grandota Porque viene un bebé Después nace el bebé Y después vas a ver Que el bebé ya camina Y todo eso Mi amor Si tú no sueltas Te va a afectar A la larga Fernanda No seas mentirosa Con tu público Quieres vistas Lo entiendo Porque ya vienen los meses O en la temporada En que YouTube Va a pagar más Los anunciantes pagan más O sea Eso se entiende Pero por dinero No vale la pena Que vendas tu dignidad Y que engañes a la gente Sé honesta Por lo menos diciendo Este texto no es mío Sé honesta Eso te va a subir un punto Y no con tu audiencia Porque a tu audiencia Le da exactamente lo mismo Eso te va a servir Para que te suba un puntito Con nosotros Que hacemos crítica Y bueno Me queda decirle A mi compañera Del Chismarajo Backup Donde tiene Toda la historia De Fernanda Documentada en su canal Que hay que irle A dar el like Suscribirse Y verlo Y también A otros canales amigos Como aparte Del Chismarajo Backup Está I'm sorry 35 Váyanlo a ver Búsquenlo como Te gusta el chisme Y le sale I'm sorry 35 Y a ese canal Va También al canal De Paloding World Que también Esto es Un alter ego Del Aladdin Para que ustedes Vayan a ver Pero hace su crítica Hace crítica fuerte Y directa También está Chisme Lovers Ay perdón Ya se me anda Enredando la boca Es que hasta ahora Tengo que almorzar Porque ya vamos a tener Nuestro directo En una hora Mi gente Y voy a ir a comer algo Pero bueno Esta es mi crítica Ya me voy Ando a la carrera Les dejo un beso Que espero que se escuche fuerte Y nos vemos en un ratito En un directo más Justo va a ser a las 10 de la mañana En este canal Y aquí nos vemos Y vamos a seguir hablando De la Lomera De la de Palestina Y de Fernanda Y de todo lo que ustedes quieran Y regresen un ratito Y saben que mi gente Gracias Gracias Adiós